Gracias por ver el video Quisiera tenerte sin entrometerme Quisiera quererme pero sin perderte Quisiera creerte sin entrometerme 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta ocasión tenemos a La Causa Maldita. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? Ahí fue donde nosotros los topamos. Fuimos al evento de Late Night Vibes, donde tocó Pachadub. Francisco Disco. Sí, sí, sí. Pero, digo, para conocer, porque realmente sí ya vimos a muchas más personas de los que ahorita mencionaste, ¿cuántos son en la banda y cómo se llama cada quien? Y claro, ¿qué toca? Sí, mira, es que ahí te va, ahí te va. Haz de cuenta que primero empezamos como un proyecto de estudio. Entonces la idea de 220 era presentar ahora el live, la live session. Y en esta ocasión, sí, tenemos a puro músico de renombre. Afortunadamente logramos tener puro músico que ya ha logrado cosas importantes en la escena. Tenemos, por ejemplo, bueno, el line-up este de la sesión que vieron ustedes constaba de Adriano Morales, un baterista que no hace falta introducir. Tenemos también a Vicente Castillo, gran amigo, que él también ya lleva toda la vida intentando tener algunos proyectos aquí en escena. Tenemos también a Javier Romero, una persona que conozco apenas hace dos años, pero que ya considero un gran amigo, dueño de Kioto Estudio, quien obviamente también grabó estas canciones. Y ahorita nos estaba apoyando, bueno, nos está o estaba, depende de cómo fluya esto, Jimena Rodríguez en la voz y tu servidor en la guitarra. ¡Qué lujo! ¡Excelente! Zahid, también un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando. Este, pues realmente comencemos. ¿Cuánto tiempo lleva la causa o la causa malita, como la acabas de mencionar? Porque sabemos que antes llamaban la causa, nada más, y después cambiaron. Bien, empezamos como mediados del 2017. Te digo, me junté con este chavo, Mario García. Y no había una dirección, o sea, nada más fue como varios músicos le hacen empezar a practicar, de brayar algunas ideas. Pero fue cuando sacamos nuestra primer canción, una que se llama Zambi, que dijimos, ah, no, no, a ver, espera, creo que sí tenemos un producto de calidad. Bueno, sin sonar un poco orgulloso, estábamos, teníamos la confianza en el producto y decidimos darle la seriedad. Entonces fue cuando empezamos a buscar estudios, cotizaciones, conocer a los productores de Querétaro, a ver qué ofrece cada uno. Y fue que dimos con Kioto Estudio, con Javier Romero. Él accedió rápidamente, empezamos a la semana y media. Y ya fue cuando, gracias a su intervención, ya adquirieron una tonalidad más profesional. Ya fue entonces que empezamos a reclutar. Primero comencé con Vicente Castillo. Y en esa ocasión nos estaba apoyando otra vocalista, porque también, bueno, dato curioso, en la causa maldita también se trata un poco de colaboraciones. Sí, o sea, tenemos como un núcleo, el núcleo, pero sí buscamos como expandir un poco la parte de las colaboraciones. Entonces en esa ocasión nos apoyaba una vocalista que se llama Lynn Corina. También por ahí tiene algunos proyectos. Y de ahí salió el EP de La Pulpable. Ya después planeamos esta presentación, que fue un rotundo fracaso, como les comentaba anteriormente. Y después otra vez nos reanimamos y fue que entramos a grabar todavía un trabajo más ambicioso, que fue lo del EP, el influencer. Canciones que, bueno, que creo que sí mejoramos. O sea, aparte de buscar la parte creativa, también estamos en esta parte profesional. O sea, sí buscamos la evolución artística. Y bueno, a grandes rasgos, esa es la introducción de La Causa y La Causa Maldita. Perfecto. Venga. Y hablando del EP que ya mencionaste, el influencer, ¿qué nos puedes mencionar de ese EP? Yo creo que digo, aún no lo vimos arriba en, corréjeme si estoy en lo incorrecto, pero creo que aún no está arriba. En Spotify, por ejemplo. De hecho, les tengo una sorpresa, justamente hoy, o el primero de mayo, ya están también, qué bueno que me recuerdan, ya están en Spotify las canciones. Ah, perfecto. Sí, justamente. Venga. Por ahí ahorita voy a hacer el anuncio oficial. Súper, qué buena noticia. Pues, cuéntanos un poquito, porque sabíamos que, pues, esta hermosísima cuarentena vino a darles un poquito en la madre, en esto del lanzamiento. Pero, pues, ¿cuánto tiempo tardó toda la parte de la composición, grabación, producción, masterización, todo eso? ¿Cuánto tiempo tardaba? Mira, normalmente, yo creo que entre canción y canción, sí somos un poquito perfeccionistas. Entonces, yo creo que sí, mínimo un par de meses por canción, nos tardamos en la parte de composición. Y en producción, sí es un poquito más rápido. Yo creo que ya en, bueno, si son sesiones semanales de grabación, dependiendo de los tiempos también del productor. Igual dos meses, yo creo que ya sale todo el EP grabado. Entonces, yo creo que nos tardamos unos, yo creo que unos seis, siete meses nos tardamos entre EP y EP. Ok, ok, porque de hecho, digo, el EP del Influencer, este, pues, tiene cuatro, cinco, cuatro tracks, ¿no? Sí, sí, nada más son cuatro canciones. Muy bien. Y de ahí, este, dentro del EP de Influencer, este, que hay colaboraciones ahí con, este, con algunas personitas. Fíjate que ahí nos mantuvimos, mantuvimos a los cuatro músicos, a Vicente, a Mario, Javier. Y para esta etapa nos ayudó una vocalista que se llama Regina Sainz, que también ya... Ah, claro, claro. Por ahí también ya tiene su trayectoria, está con sus canciones. Y fue una comunión muy, fue perfecta esa colaboración, o sea, sí, como que logramos subir nuestro nivel. Ella nos ayudó y nosotros, bueno, quiero creer que la ayudamos a ella. Excelente. Claro, seguro, segurísimo que sí. Y, pues, este, después de esto, lo del, después de este, esta cuarentena musical, ¿qué viene para la causa? ¿Qué esperamos? Pues, mira, la neta, tío, esta cuarentena sí nos cayó pésimo porque sí teníamos un plan, un plan a seis meses, al menos, ya trazado de presentaciones en vivo. Teníamos ganas como de llevar lo que es el show de la causa maldita en los foros estos de moda, bueno, cualquier lugar que nos pudiera permitir. Entonces, pues, sí le dio en la madre completamente a los objetivos que teníamos inmediatos, pero afortunadamente ya tenemos por ahí un par de canciones nuevas, un concepto nuevo que vamos a estar lanzando por ahí de verano. Yo creo que ese es el plan inmediato, presentar música nueva. ¿Ya grabado o está en proceso de grabarse? Pues, fíjate que empezamos un poquitito antes de esto de la cuarentena, también ahorita está pausada la grabación, para bien o para mal. Pero sí, no, la idea es en estudio, la idea es en estudio. Ah, perfecta. Y una preguntita que nos gusta hacer, ¿cuáles son las influencias de la causa maldita? ¿Con qué se inspiran? ¿Qué es lo que consumen para que salga esa esencia de la causa maldita? Puta, tenemos, fíjate que la idea, bueno, ya tú me dirás, pero lo que buscamos es mezclar como la parte de la música electrónica, este beat, que luego mucha gente como que todavía le tiene miedo a entrar. Tal vez se considera muy bailable para el rock o qué sé yo. Y por otro lado sí buscamos la incorporación de los elementos convencionales, guitarras, voces, bajos. Entonces, una influencia, influencia directa, bueno, de este concepto que la verdad no es nuevo. Te puedo decir un Depeche Mode, por ejemplo, estos que se consideran electropop, sin embargo te meten todo tipo de ideas. Ya, ya, ya. Podríamos incluir a Daft Punk, o sea, algunos mainstream que ya tienen esta idea de mezclar elementos electrónicos con instrumentos convencionales. Y por ejemplo, en el de La Pulpable, ¿cuáles fueron las influencias? Porque sabemos que antes tenían un estilo diferente, ¿qué cambió? La Pulpable, fíjate que La Pulpable surgió con la letra, empezamos con la letra, más que buscar ahí un estilo, queríamos una balada para poder expresar ese mensaje. Entonces, más que musicalmente fue de situaciones de la vida la que permitieron evolucionar esta canción. Ahí cambiamos totalmente la cosa, ahí está muy, muy padre ese esquema. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues, este, tenemos preguntas ahí en la transmisión o algo, saludos o alguien. Este, al parecer no tenemos, este, preguntas en la transmisión. Ok, vamos a ver. No pasa nada, no pasa nada. Ahí seguramente cuando la gente la vea, ahí va a comentar algo. Bueno, pues, este, no sé, Mariano, ¿alguna duda más? No, creo que ya, este, todo chido. Todo chido. Vamos a hacer una pregunta importante. De las presentaciones que tuvieron como la causa, y como la causa malita, ¿cuál ha sido una de las más memorables? Además de la catastrófica que nos contaste antes de salir al aire. Es que fíjate que llevamos pocas, ¿eh? Mira, en el 2019, como nos enfocamos más en lo de grabación y promoción, tocamos dos veces nada más con Regina Sáenz. Y luego una con una Lin Corina, y luego llevamos dos apenas con Jimena. O sea, llevamos en total cinco nada más. Yo creo que me quedo con esta del Late Night, con la de que tocamos con Pache Dove. Creo que, aunque el ensamble es joven, creo que sonamos, me gustó mucho cómo sonamos. Sin duda alguna, sonó muy, muy bien. Muy, muy bien. Sí, la verdad es que sí, estuvo muy, muy, muy agradable esa noche. Qué bueno, qué bueno. Pues, este, creo que las preguntas serían todas. No sé si gustas tú. Ah, sí, es cierto, una pregunta más. ¿Cómo los encontramos en redes sociales y plataformas de streaming? Fíjate que afortunadamente es muy fácil con que le pongan la causa maldita. YouTube, lo que sea, te sale como primera opción. Todavía no hay más causas malditas de momento. Quisiera ser la única. Quisiera mandar algún mensaje, agradecimiento. Sí, que escuchen las canciones en Spotify, por favor, se las dedicamos. Más ahora en esta cuarentena, que cómo es tan importante el arte. Esperemos que la gente se dé cuenta de la importancia de la vitalidad del arte. Claro que sí, ahí que la gente lo escuche, ahí está ahí, compartimos el link del nuevo disco que está ahí ya arriba en Spotify. Claro que sí, cuenta con ello. Bueno, pues realmente, Arturo, en nombre de la causa maldita, nuevamente te agradecemos muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros. Ahí también un saludo a toda la gente que nos vio, muchas gracias. Pues nada más para cerrar. Yo soy Juan Pablo Valgo. Yo soy Cermar. Y nosotros somos Organic Plug, la conexión orgánica de la música. Nos vemos. Gracias. Gracias.